Continuamos en Córdoba hoy por hoy. Nueva entrega del Inquilino con Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Hoy tenemos a Ángel Ramírez y a Irene Contreras, Irene Bebop. Muy bien. Representando lo viejo y lo nuevo. ¿Lo viejo y lo nuevo? Sí. Ojito, ojito. A ver si alguien se siente dañado con esa frase. A ver, explícate. El ojito siempre es consciente cuando llega la nueva. Y entonces hay dos alternativas. O celebrarlo, o gruñir, y protestar, que es lo que suele suceder. Lo más habitual es que lo que promovió el cambio en su tiempo son esos petardos del futuro. Y en este caso tenemos a Bukowski. En su momento representó una rebelión. Y aquí tenemos un ejemplo, protestando, gruñendo, por lo que se avecina. Y tenemos a Irene Bebop, a Irene Contreras, representando a una poeta, Ingrid Brinkas, celebrando lo que llega. Un presente que es femenino. Y que será también en el futuro los petardos o las petardas del futuro. No hay que darse mucha importancia, ¿no? Inevitablemente. ¿Los escuchamos y los vemos? Los escuchamos y los vemos. Pues adelante. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Hoy todos son ordenadores y más ordenadores. Y pronto todo el mundo tendrá uno. Los niños de tres años tendrán ordenadores. Y todo el mundo conocerá todo lo relacionado con los demás mucho antes de que lleguen a conocerse. Y por eso nadie querrá conocerse. Nadie querrá conocer a nadie. Nunca jamás. Y todos serán unos solitarios como lo soy yo hoy. Actos de pertenencia. Pertenezco a una raza de mujeres que guardan poesía en una computadora. Escriben cartas de amor en una servilleta. Naturaleza muerta en un mar de violeta. Pertenezco a una raza de mujeres de naturaleza encendida que escriben sobre un país sin ella. Pertenezco a una raza de mujeres que son todos los animales que hemos abandonado. Esta tierra, ese cuerpo, pertenezco. El inquilino. El inquilino.